Es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero locos ni mensajes de amor No quiero una caja que valga un millón Lo único que quiero es que canten canciones Es una gran fiesta y la muerte de un pobre Yo no quiero mi alma, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la madrugada Oh, 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 oh Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como la madrugada que el equín te cuida Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la madrugada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!